No debe cundir el pánico, ya que todos estamos implicados en esta batalla. El lavado de manos mata el virus y los gérmenes. Mantengan la distancia de seguridad y no se quiten la mascarilla. ¿Qué oyes? Como un trate. Es el latido del bebé. Me encuentro mal. Mi hijo es el único que está mal, pues nos pueden dejar solos aquí. Es mejor que grabe en el otro pabellón primero y que aquí venga al final, porque aquí es donde hay más carga viral. Pensé, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuándo terminará esto? Espero que todo el mundo se haya curado cuando me vuelva a cortar el pelo. Que nos podamos ir a casa, que los pacientes se hayan recuperado y Wuhan también. Estoy contenta de que sea hoy. Haya vida o muerte, sea fácil o difícil. Uno, dos, tres, listo. Una sonrisa preciosa. Esto nos acercará.